Otras noticias, un matrimonio y sus dos hijos fueron rescatados ya que los tenían en contra de su voluntad en el cuarto de un hotel aquí en Laredo. La policía de Laredo pudo rescatarlos de un hotel ubicado en la cuadra 800 de la calle Garden. La familia indocumentada se encontraba en el hotel desde el 30 de enero y no se les había proporcionado alimentos en varios días. De acuerdo al reporte, un familiar de las víctimas fue quien llamó a las autoridades denunciando los hechos. Indicaba que él ya había depositado dinero en un banco tipo Chase para dejar a libre a estas personas, pero ya después de depositar ese dinero, las personas le regresaron la llamada indicando que querían más dinero para poder soltar a la familia. En otro de los cuartos se encontraba el sospechoso que los tenía encerrados y quien quedó en poder de las autoridades. El caso se encuentra a cargo de las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional.